Buscan más opciones. En el Movimiento de Vida Independiente de Pérez Celedón no paran de trabajar y buscan más alternativas para las personas con discapacidad. Hace unos meses comenzaron a gestionar la creación de una agencia de turismo con el fin de brindar opciones importantes a la población que tiene alguna discapacidad. Ya han tenido varias reuniones con el fin de planificar todos los detalles y cumplir también con todos los procesos del registro. Try Tours es prácticamente el nombre. Esto en recordatorio a la travesía que realizaron algunos de sus integrantes en silla de ruedas hasta llegar a la Asamblea Legislativa. Para lograrlo están coordinando con empresarios, por ejemplo, en el tema de transporte. Iniciando con un pequeño proyecto que es una agencia de turismo accesible. Estamos en la primera fase con todo lo que conlleva el registro de la marca, de la agencia como tal. Ya estamos ideando los primeros itinerarios, haciendo coordinaciones también con algunos conocidos nuestros para poder que nos brinden ellos el transporte y nosotros poder ya iniciar con toda esta aventura, verdad, que es el turismo accesible, aprovechando todos los recursos que hay aquí en la zona. Y también, bueno, esto nació a raíz de que muchas personas que tenemos conocidas en el extranjero siempre cuando querían venir a visitarnos nos preguntan cuál es un hotel, que si conocemos algún hotel accesible, que si conocemos transporte accesible, etcétera. Y de ahí nació, verdad, esta idea de poder hacer esta agencia de viajes. Esperan que muy pronto entre en funcionamiento esta agencia. Esperamos que sea muy pronto, verdad. No tenemos como una fecha en sí porque estamos... ¿Es una fecha logística? Hay varios nombres propuestos, pero el que más ha ganado es Try Tours, haciendo referencia al try que hizo, que se hizo acá en Morfo y que logró precisamente, fue una de las estrategias que se logró, que se aprobara la ley de autonomía. Por otro lado, en el centro Morfo, por medio de su taller, siguen trabajando en la elaboración de cojines y otros productos. Seguimos con lo que es el taller de innovación es Morfo, verdad, que aquí se arreglan sillas de ruedas manuales, sillas de ruedas electrónicas, también seguimos confeccionando cojines, no solamente para las personas en situación de discapacidad, sino inclusive para personas, a todo público, adulto mayor, también tenemos estos productos para lo que son oficinistas, para los choferes de bus, verdad, que pueden venir aquí con confianza, preguntar, y aquí solo hacemos personalizado, todos estos productos, además de otros accesorios como capas para personas, verdad, que andamos en silla de ruedas, entre otros, un montón de productos que tenemos, las rampas también. Además, apoyan a otros centros. Seguimos apoyando a otros centros de vida independiente, dándole seguimiento, acompañamiento a DEMBI, verdad, que es un centro independiente que está en la zona sur-sur, en San Vito Cotobrús, en Punta Arenas, también en Huápiles, al centro independiente Cadota, verdad, seguimos dándole ese acompañamiento, ahora estamos también incursionando en todo lo que es este, venta de servicios, con todo el área también turística, y en los otros temas que ya hemos venido dando, mecanismos de exigir a derechos, sexualidad, verdad, en personas con discapacidad, entre otros temas que hemos venido siempre abordando, pero que ya ahorita nos estamos más proyectando como, qué sé yo, brindando estos servicios ya sí cobrados, porque sí necesitamos ser autosostenibles, entonces estamos como en todo un poquito. Así que en el movimiento de vida independiente siguen activos trabajando en una serie de alternativas. alternativas.